Estando a tu lado aprendí que amar es posible y sin saberlo Entendí que la vida puede ser un regalo del cielo donde vos y yo podamos sentirnos Eternos amantes de esta pasión Si es gracias a vos que siento que ahora sí puedo decir Yo creo en Delambor Estando a tu lado descubrí aquel paraíso imaginado Ahora podemos construir un mágico mundo donde vos y yo podamos sentirnos Eternos amantes de esta pasión Si es gracias a vos que siento que ahora sí puedo decir Yo creo en Delamor Ahora podemos construir un mágico mundo donde vos y yo podamos sentirnos Tocar a Dios con nuestras manos y desde hoy le grito a los cuatro vientos Creo en el amor Creo en el amor Creo en el amor Estando a tu lado aprendí que amar es posible y sin saberlo Me en el amor Me en el amor Me en el amor Me en el amor Uuuuuh